¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 7 de Domestic Nakano Show. Dura 23.44 y lo veo en el anime FLB. No estoy poniendo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Veanlo desde donde quieran, pero... ¿Qué decir? Recuerden que hay otra versión que dura bastante más, 24 minutos y algo, porque tiene varios segundos de créditos extra. Por ende, si su versión dura más, no creo que haya diferencia alguna y capaz es porque no le recortaron los créditos. En fin. Sin mucho más que decir, continuemos con este capítulo. No estoy seguro que vaya a pasar. Hina propuso alguna clase de salida para Natsuo. Realmente no volví a ver el capítulo anterior, no recuerdo bien. Pero empezamos en 3, 2, 1, play. Ok, efectivamente estamos yendo a algún lado. Oh, interesante. Bueno, ¿a dónde verga estamos yendo, no? Por cierto. Y si me hace que están intentando, cuando menos Natsuo, hablar de cualquier boludez, me trabe, no sé qué onda. Para evitar el silencio incómodo por lo que pasó aquella vez, ¿no? Gracias. 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 Bueno, a ver que nos depara este capítulo. Por cierto, van relento los autos esos. Y, what? Oh, ¿restoral? Ah. Jejeje. ¡Ja, ja! Hablando de sincronización, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Oh, my God! Hablando de poner incómoda la situación ya, ¿no? ¡Ja, ja! Desde el vamos. Bien. Por cierto, ¿en qué pergas de zona están? ¿Están en Kamakura? ¡Oh, cómo extraño el mar! ¡Dios mío! Hace un poco más de dos años que no voy. ¡Ah, tenés el auto! ¡No importa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Normalmente, cuando a los niños los llaman niños, o algo así, se molestan. ¡Oh! ¡Ok! Sentarse en la arena es igual de mierda, porque te llenas el culo de arena. ¡Ja! Pregunta extraña para hacer. ¡Ja! ¡Ok! Es que... Claro, es como que no podés... Lo elegís de quién te enamoras. Eso es verdad, eso lo reconozco. ¡Ja! No le queda mal el pelo corto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh, bueno. Le fue a preguntar por los apuntes, onda. ¿Qué vas a ir a decir? ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! No me voy a quejar de la gente que habla a las espaldas, porque es algo que prácticamente hacemos todos queriendo o sin querer a veces. Sería un poco hipócrita de mi parte. Es incómodo, terminala, por favor. Es bueno en lo que hace, por lo menos. ¡Ok! Terminala con el puto ventriloquismo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Random, ¿qué casualidad? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! hasta que terminaste en una situación como esa es una situación complicada o sea reitero nadie elige de quien enamorarse te paso a vos con ella y a ella con el oh ok ok bueno sinceridad de todo estoy seguro que ella ya se había dado cuenta pero bueno puso huevos puso huevos ¿de que otra forma va a ser? wow 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 ¿lo está diciendo en serio? espera 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 ¿lo está diciendo en serio? ¿a dónde verga está yendo querida? se van a mojar hasta el culo no ya es tarde oh entiendo la metáfora entiendo la metáfora está queriendo decir o sea si estarían yendo contra la maría contra la corriente ok buena buena metáfora elegiste se puso seria la cosa ven es una respuesta que no tenés que aplazar o sea la respondes ahí oh god será lo que yo creo un simple y llano abrazo ok chicos la corriente es fuerte no me quedaría ahí yo ok jajaja por cierto enoshima oh situación complicada demasiado ¿en qué quedó la cosa? ¿podrías contarme el cierre de lo que pasó en la playa? ¿en qué quedó la cosa? por cierto qué onda no lo sé desde que pasó lo que pasó entre ellos dos que no sé no lo hemos no los hemos visto hablar ¿no? o algo así asumo por su depresión que nada dejaron la cosa ahí pero oh chui hmm hmm es tierna cuando quiere pero al mismo tiempo es no sé sí es una lógica bastante extraña sí es verdad oh mira con lo que te tiró mira con lo que te tiró oh sí es lo mismo es lo mismo tanto con Gina como con Rui el mismo tipo de problemática wow 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 seriously eh cerraste la puerta con llave por las dudas ok bueno que este no sé pueden ponerle un poco más de ganas si lo van a hacer ¿no? oh my god mmm no me gusta esta ruta ¿por qué? oh god su expresión es demasiado tierna pero al mismo tiempo siento que Natsuo lo hizo porque como diciendo no sé ya que no lo puedo hacer con la sensei no sé me dio esa clase de impresión bueno claro lo que digas sí sí no dormiste un carajo o claro la biblioteca no es solo para el club ¿no? este intercambio silencioso interesante Interesante. Vamos hablando de antologías. Flashbacks de Hyukka. Ahora mismo. Ok, suave. Coño, son familia. No me rompas las bolas con eso. Oh, Dios. La cara de Rui, te juro. Oh, Dios. Se está empezando a poner borracha. ¿Estás escuchando la canción de fondo? Sí, ¿no? Pero bueno. Me gusta lo que escucho. Me gusta lo que escucho. Wow, 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 wow. Pero si Macrijas, la puerta abierta, querida. What the actual fuck? Precaución mínima. Precaución mínima. Oh, my God. Por cierto, estos ángulos. Oh, esto me hizo acordar algo que escuché en la semana. Cuando terminemos con el capítulo les cuento. Me va a hacer ruido, va a hacer ruido, va a hacer ruido. No. Me puse fucking nervioso. Ah. Sí. Men. Yo retrocedería con mu... No. Ah. No. Ah. Rip. Rip. No. Alguien, acabe con el capítulo ahora mismo, por favor. Oh, fuck. No. Alguien le tiene un salvavidas a este men, por favor. Antes de que sea tarde. Ah. 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 Oh, ¿logró bajar? ¿Logró bajar? ¿Cómo vergas ni ese ruido? Te va a delatar el hecho de que con qué cara la vas a ver. Por cierto, ven tus pelos. Te queda gracioso. Ah. Incomodidad over 9000, por alguna razón. Ah. 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 El dibujito. Bonitas nubes, por cierto. Creo que... Va, no sé. Ponele que esto que pasó al final del capítulo me hace dudarlo un poco, pero... Yo pienso que ella no se dejó de ver con Yu, o que por lo menos siguen en contacto de una u otra forma, o que por lo menos no terminaron la relación, pero sí le dieron una pausa. No sé. No sé, no sé. Va, es obvio que ella sigue enamorada de él, ¿no? Si no, no se tocaría pensando en él, ¿no? O por lo menos, no sé. Le sigue gustando. No sé, no sé. En fin, gente. Buen capítulo. Incómodo, pero buen capítulo. Así que, sin mucho más que decir, nos estamos viendo la próxima con más. Chau, chau. No olviden dejar un like, por favor.